El Bocho Teotihuacano se exhibe en el Museo del Consorcio Alemán Automotriz Volkswagen en Wolfsburg en el marco del año dual México-Alemania, Alianza para el Futuro. La exhibición del Bocho Teotihuacano fue oficialmente inaugurada por el encargado de negocios de la Embajada de México en Alemania, Alejandro Rivera, por el artesano que encabezó la realización de la obra, Héctor Garnelo Navarro, y por el director del Museo y Parque de Atracciones Autoestad de Volkswagen en Wolfsburg, Otto Ferdinand Wach. La importancia es que finalmente estoy logrando el objetivo, que es la gente voltee a ver la cultura de mi país. El vehículo decorado con 19.800 piedras semipreciosas se colocó entre varios vehículos de Volkswagen. Volkswagen representa un eslabón más en los modelos icónicos y con más ventas del consorcio. En el cofre del Bocho está la figura de la máscara teotihuacana, en la puerta izquierda un jaguar, en la derecha un quetzal, y en el techo un victlantecutli, el dios del inframundo. El Bocho Teotihuacano será exhibido hasta mediados de noviembre del 2016. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.